Hablando de temas electorales, ahí en Zacatepec dice que había inquietud, inconformidad, estaban publicando en redes sociales que no, que es más difícil obtener tal documento que un acta de residencia, que cómo es posible déjeme ver si por ahí tenemos alguno de los comentarios de los aspirantes que necesitan este documento para registrarse a la contienda electoral entonces, ante esta situación, ya el gobierno de Zacatepec recapituló, ya corrigió y ahora, de acuerdo con los aspirantes, ayer pudimos platicar con uno de ellos ya se simplificó este asunto, ya se pueden obtener más fácilmente la constancia tanto de la constancia de residencia como el acta de nacimiento y además ya son gratis, antes las cobraban, ahora ya no dice por ejemplo, este comentario en redes sociales dice en Zacatepec ahora es más fácil obtener tu visa americana que una constancia de residencia, ese es uno de los comentarios que se hicieron fíjese, también Paco Salinas Sánchez que aspira a registrarse por una candidatura escribió, dice el jueves, las estaban dando sin problemas como cada tres años con INE y comprobante de domicilio y gratis y sin dar agradecimiento bueno, dice yo, di mi certificado de primaria y secundaria di mi certificado de primaria y secundaria para justificar mi residencia y es que además los aspirantes tenían que firmar una carta de agradecimiento al presidente municipal, gracias presidente, gracias que nos da los documentos y no sé qué más decía porque no pudimos hablar con ninguna autoridad con quien si hablamos fue Confortino Ramos López quien nos confirma que ya afortunadamente este problema que había creado gran malestar ha quedado resuelto todavía no les llegaba ninguna indicación al respecto desconocían lo de la ley lo que marcaba la ley pero pues ya, ahorita todo está, repito muy, muy fácil bueno, pues ahí está, ya es muy fácil si usted aspira, pues vaya ya y ya no habrá problemas no le van a pedir su acta de fe de bautizo ni su acta del kinder ya nada, nada, nada su boleta de calificaciones nada, nada que fui a la guardería no, ya no, ya ya entendieron ahí en Zacatepec ya escuchó ya se informaron y ya las cosas son más fáciles no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no, ya no